El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró al llegar a la reunión de ministros de exteriores aliados que se celebra este miércoles y jueves en Bruselas, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene su objetivo de controlar toda Ucrania. El secretario general de la OTAN también recordó que en la cita aliada participará el ministro de exteriores ucraniano Dmitry Kuleva, quien tiene previsto comparecer ante la prensa en Bruselas junto a Stoltenberg este jueves. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, destacó la extraordinaria colaboración entre los países de la OTAN ante la guerra. La reunión ministerial comienza este miércoles con una cena en la que se debatirá el próximo concepto estratégico, un documento que describe el propósito de la alianza que lleva sin revisar desde 2010 y que se espera actualizar en la cumbre de Madrid en junio. Gracias.